¡Hey! Muy buenas a todos chicos, chicas, muy amigas, gente de aquí, esto es lo que es comentando desde Jorahsi World of Evolution y bueno, volvemos con esta fantástica serie y este fantástico juego en el cual pues esta vez por fin vamos a hacer la última misión de la Isla Sorna, ¿vale? Y tengo que decir que esta misión va a ser tanto un poco difícil como tanto un poco larga, ¿vale? Así que no descarto que vayan a ver cortes en el vídeo Pero bueno, ahora que me acaba de aparecer que... Vale, un Kentrosaurus que no se me va a destrasar alguno, ¿vale? Creo que habían dos y se van a acabar destrasando y no es plan, ¿vale? Y bueno, eso, creo que la... bueno, ya teniendo en cuenta lo que hicimos en la anterior misión que fue la de entretenimiento, que fue... no corta, ¿vale? Pero que tuvimos que sacar Rachiosaurios y algún que otro Spinosaurio Creo que tenemos dos Spinosaurios... ah, no, tenemos uno Creo que uno murió porque se peleó con alguna y se murió o yo que sé qué pasó Pero bueno, no me acuerdo qué pasó al final, ¿vale? Pero bueno, que teníamos dos Spinosaurios y uno murió, para asumir Pero bueno, por no alargarme mal, vamos a hacer ya la misión Tenemos un trabajo, ¿qué? Vale, bueno, no, esto no Misiones y la de ciencia, que es esto Y fuera de la cámara se ha sacado el 100% de todos estos dinosaurios ¿Vale? Y gracias a la misión desbloqueamos al Mamentiasaurio Que este dinosaurio me interesa para la Isla de Tacaños, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzarlo Y a ver Vale, Rachiosaurio Vale, Rachiosaurio Vale, voy a hacer una cosa Se damos estos Quentrosaurios Los vendemos y vamos a sacar otros tres ¿Vale? Vamos a ver Quentrosaurios Vale, se supone que tienen el 100%, ¿no? Sí, el 100%, vale, patosaurios también tengo el 100% Si no lo haces bien los dinosaurios van a saber que algo lo cuadra Y entonces es cuando sacarán las garras Tengo que mirar una cosa antes Eh, de sucesión necesitan tres Así que tendré que sacar tres patosaurios Ojo Vale, entonces Ya Rachiosaurio Qué bien Vamos a poner esto Vamos a poner respuesta inmunitaria Estos no los pondremos Y lo dejaremos así Y ya, si eso ya sacaré otros en el futuro Voy a sacar una skin De estepa, pantano, costero El costero me gusta más para la protosaurio Así que ponemos Tres Índice de éxito Vale Y aquí Que hay uno sin vida Y tengo que mirar Vale Vale, aquí entra el dinosaurio de nuevo Y vendemos los que ya están selados Vale, vendemos esta Vendemos esta Y vendemos esta Vale Genoma de Albertosaurus Ya que estoy, pues voy a mirar No, aquí Perdón Albertosaurus Estaba Por alguna forma de estos Creo Tosaurus Rex Maiosaurus Albertosaurus Esto Esto Y aquí Y aquí No sé si había Y ya está De acuerdo Lo dejaremos así Vale Y Algunos me darán error Vale Así que Igual hago cortes Cuando estén Algunos de los dinosaurios Porque también tengo que sacar Mientras cantos Aureos Tres 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 Y demás Así que Ya ves Teniendo en cuenta Que también tengo que tener Mientras cantos Aureos En un mismo recinto Todos Vale Así que Los que nosotros Los sacaré En este lado Los Pentaceratops Aquí Creo que tendré que vender Los Brachiosaurios Sí, voy a vender Los Brachiosaurios Ya que estoy Bueno, voy a sedarlos Recibido Vale Pero digo por el tema De la población Y todo el rollo Y ahora tengo Un Triceratops Voy a sedarlo También Vale Y Eso Ahora que lo pienso Quiero mirar una cosa Tenemos tarea Ah, también También puedo medicar Con el helicóptero Ese dato También es interesante Vale En fin Tengo aquí Dos Pentosaurios Pero voy a esperar Al tercero Que va el último Y eso A ver Cómo va El este Perfecto Están listos Llegará enseguida El Helicóptero de expedición A ver si tengo suerte Me encuentro De Alberto Y hago esta misión Y Con la tarea Conseguiría Genoma De endoraptor Sí Que creo que Con esta Lo conseguiré Si consigo Llegar a 100 Claro Que sería la cosa Esto vendemos Tengo el tiempo Ordino Así que Y Perfecto Y Lo volveremos A mandar Estos Dos Vale Vamos a vender Los dinosaurios Que hemos sedado No van a dejar Las estrellas Vale Pero Y ya está Vale Lo que tenemos Estos tres dinosaurios Digo por el tema De la población Como ya he dicho Vale Van muy lentos Estos tres Y aquí No Aquí No Aquí Vale Vamos sacándolos Los Kentrosaurios Tendría tres Con cien por cien Lo saco los zapatos Saurios Que son tres Ya que Ya sé que ponen dos Pero yo sacaré tres Porque la socialización Lo tienen como Con tres Y como acaban Estresándose Con la comodidad Pues andamos mal Vale En el tercero También voy a tener En su momento Sacar Otros tres Porque estos también Tienen tela Vale Es la socialización Si vamos aquí Pon aquí Socialización Tres Y población Nueve Vale O sea Hay que tener Tienen que tener Nuevos dinosaurios Si hay más de eso Se estresan Hiciste un buen trabajo Con ese contrato Y Uy Casi Casi Consigo el genoma Ah no Ya está El indoraptor Es un proyecto Especial Mío Así que El hecho de que te hayas Interesado en él Supone que yo me he interesado en ti Estaré pendiente de ti Genoma de indoraptor Ya puedo investigar indoraptor Y ya aprovechando Igual lo investigo ya Mira tú Por donde Genoma viable Indoraptor Ehm 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 De creación genética Ah vale Ya está investigado Bien 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 Vale Genoma de indoraptor Perfectamente Y a fósiles Vale 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 Esto Para la división de ciencia Esto Esto No te pido lealtad Tenemos esto Esto Y esto Vale Y Y eso Vale Como van los zapatos saurios Perfectamente 13 datos Voy a tener que sacar 4 En su momento Como están los zapatos saurios Población van a amarillos Vale Vale Los zapatos saurios no me darán error Porque ya han pasado del 50% Así que Y ya que estoy Creo que al 10.000 Yo llegaré Vale Conducimos vehículo Y voy a intentar sacar una imagen Una foto Creo que estamos No Por aquí no puede ser Genial Voy a dar media vuelta Bueno Igual voy a probar con el Indor Pero eso también Igual me da bastante Contración Y aprovechando Primero Un término redondo Ahí Un término Sin despertarlo Eso es ¡Olé! Madre mía 40.000 He pasado 4 pueblos Y bueno Aquí estamos Vamos con Ya por fin Con el patrón Que ya ha llegado al 100% Me cuento lo suyo Pero bueno Vamos a soltarlos ya Con el patrón costero Que tendrá un color negro Que de alguna manera Pues ese skin me gusta ¿No? Voy a ir Que lo saquen Porque les va a costar Un porrón salir Que son muy lentos Y bueno Y bueno Lo siguiente sería Pentaceratos Bueno Igual Triceratos Ahora que lo pienso Pero bueno Ya veré Bueno Igual mejor vamos en orden Vamos a por Triceratos Que se hará rapidito Después de los zapatos aureos Como veis Como veis Tiene un color más oscurillo Negro En comparación con el normal Que con el original Que es como azulado O así Nos complace dar la bienvenida A un apatosaurio Al parque Vale Vamos incubando ya Triceratos Y elegiendo su skin Está alfabético Entonces Aquí estás Esto lo tengo en árido Entonces Vamos a elegir Patrón A del 93 Vale Y lo dejaremos así Y lo dejaremos así Entonces está soltando Vale Siguientes de Triceratos Vale 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 Tardan los suyos ahí Pero bueno Vale Y una vez que estén listos Voy a quitar una valla de aquí Porque si está pequeñita Por ejemplo Y creo que Debería contar que están juntos Vale Es como un pequeño Un pequeño truco Para que Lo sepáis Vale Vale Y venga Patosaurus Vale Incubo Otro Triceratos Vale Y cuando se haga este Quiero ver la skin El patrón A del 93 Aunque creo que debería ser del 2001 ¿No? Creo que Debería pintar Porque a ver Que el de la Jurassic Park 3 No vimos O sea Vimos Pero a la vez no vimos El Triceratos O sea Lo vimos pero ya desde lejos En la película Vale Se vio algo de Triceratos Que tenía un color muy Verde Tirando amarillo Quizás Pero bueno Vamos a verlo Aquí estamos Otra skin Lol Eh La skin mola Ahora que Si lo veo bien Se pinta bastante bien Vale Incubo el cuarto Vale Sale este Después salga este Ahí van Y eso A ver Este está soltándose Y ya de paso Voy a preparar el Metriacanthosaurus Bueno espera Pentaceratops igual Creo que sería más Más Sería mejor Vale Del dinero No me preocupo Porque tengo como 139 mil y pico Y subiendo Así que No me preocupo demasiado Vamos a poner Fuerza Cardíaca Saltamos este otro A ver A ver Eh Pentadratos Ponemos la skin No sé Vamos a poner Bosque Para poner respuesta inmunitaria Que voy a tomar Lo que es Un clave de la transgressión De ser un clave de la transgressión Es un clave de la transgressión Coatas No me voy a hacer Entendencia La que no se va a poner Un clave de la transgressión ¿No? No me va a hacer Én Este otro también. Soltamos este último triceratops. Teniendo en cuenta que hay que sacar tres. Yo recomiendo sacar tres, sinceramente. Porque si no, si pones dos, se van a estresar. Y vas a andar con el helicóptero. Arras para adelante, en resedarlos y volviendo a arraer. Y si te va a alargar la cosa un montón. Asegúrate de que no muera ningún visitante. Pues bueno, de eso intentaré asegurar. Y tercer pentaceratops. Y ya después sacaremos el miacantosaurus. Lo sacaré aquí, en este recinto. De estos tres como andamos. De población y demás. Este perfectamente. Stegosaurios como andan. Socialización. Que el oro se ha alejado, ¿qué pasa? Si el oro se ha... O sea, dos se han ido al quinto pino. Buscando comida. Venga, vete pa' ahí. La mes va aumentando. Mientras se acerca de más. Pero bueno. No me va a preocupar mucho. Se ha muerto un dinosaurio. ¿Quién se ha muerto? A ver... ¿Quién se ha muerto? Allí. ¿Ha muerto un? ¿Quién se hable es este? Ah, Galimimus. En camino para obtener el animal. Bueno, ya que estoy, pues lo saco. Galimimus. Allí. ¿Qué patrón tiene ahora que lo veo? La taiga. Pues que pulió al costero. Me interesa la de selva. Que no cambia mucho y además me da puntuación. Así que... A ver. Pentacerator. Que da error. A ver. ¿Dónde estabas? Pentacerator. Aquí. Vale. A ver, a ver. Me voy a fijar un momento en la población. Entonces ya andaré justo, eh. Si saco otra mente de cantosaurios... Sí. Los estegosaurios estoy por venderlos. Estoy por vender los estegosaurios. Ya los sacaré en otro momento. Igual. Vale. Voy a hacer una cosa. Cuando saco los pentaceratops, si la población está al máximo, voy a vender los estegosaurios. ¿Vale? Alí, no. Y así, pues, con la población... Quiero imaginar que no tendré ningún problema. A menos con los pentaceratops y los estegosaurios, no. Obviamente, porque los estegosaurios no estarán, así que. Pero bueno. A ver. A ver si no me dan error, porque... Si no, esto sube alargar bastante. Y es algo que no quiero. Que a ver, que puedo hacer cortes y ya está, ¿sabes? Pero... Bueno. Mejor sin cortes. Aunque vosotros no sé cómo la preferiréis. Vale. Sacamos el galemismo. Bajo el volumen, que si no me peta el oído. Y... Bueno. Eso. Me noto como un pequeño lagueo ahora, ¿no? No sé. No me da esa sensación. Pero bueno. En fin. ¿Y cómo están mis... Mi espinosaurio? ¿Qué hostia le está pasando a la cola, tío? Venga, aléjate de ahí, que te está perforando la cola, tío. ¿Qué cojones? Madre mía. No te preocupas ni de tu cuerpo. Joder, ni de macho. Joder, con el espinosaurio. Opa. Y los encroconosaurios los tengo bien también, ¿no? La verdadera tiene un poco, pero bueno. Vale. ¿Qué misión está? Magnífico trabajo con ese contrato. A ver cómo va esto. Esto está listo. Pero voy a esperar hasta que saque... Hasta que estén los otros dos. Vale. Y ya pues los saco todos a la vez. Y bueno, chicos. Creo que los pentazoráticos ya están. Vamos a secarlos. Vale. Y voy a mirar a ver cómo estarán de población cuando saque los tres... Los tres... O sea, cómo está la situación de población de los siete dinosaurios. Vamos a secarlos de pentazoráticos. Vale. Población así. Vale. Ya tengo problemas de población con los pentazoráticos. Siempre estoy buscando formas de mejorar la seguridad del lugar. Y creo que este nuevo contacto no sería útil. A ver. Vale. Vale. Voy a hacer una cosa con los estegosaurios. A ver dónde están los estegosaurios. Esto. Esto. No. Vale. Vamos a secarlos. Disfruten por sí mismas de estos animales. Que se den cuenta de que ahora forman parte de nuestro mundo. Me voy a tirar con los dos dinosaurios. Me voy a tirar con los dos dinosaurios. ¿Dónde estás? Aquí. Dale. Creo que Vivaz ya lo tenía. Como algunos de nuestros dinosaurios tienes instinto de cazador. Ves un objetivo y no paras hasta que lo consigues. Esto ahora sí. Y no, me voy a ordenciar lo que se anoto. Reacción rápida. No. Ahora, deja por ahí lo anulo. Y vamos a incubar. ¿Vale? A ver. Vamos a sedar el tope oro que queda. Vale. Vamos a venderlos. Lo que les estemos ahora no los necesito ahora mismo. Así que. Venga, venga. Suídalo. Venga, a ver. A ver. A ver si saca el metracantosaurio y ya hago lo que tengo que hacer. Y ya está. Vale. Ya se van a vender. Vale. Y voy a cerrar una cosita. Tampoco quiero que se peleen porque si se muere algún dinosaurio la puedo liar. Activo en tránsito. Activo en tránsito. Pues voy a dejar esto así. Eso sí. Voy a dejar el bosque. Voy a dejar el bosque así. O lo voy a tener. Vale. Así. Un poquito. También te canto saurus. Os habéis fijado que lo he dejado sin cerrar. Eso es porque necesito que estén juntos. Entonces. La cosa es. Que lo dejaré así. Y eso debería contar que esté junto. Con los demás. Vale. Entonces voy a dejar. Esto aquí. Y cuando saque mi metracantosaurio también eliminaré. Esta. Porque Kenrosaurus está en este lado. Entonces pues. Eso. Vale. Ahora a ver si se saca. Que no dará error. Que ha pasado del 50% pico. Así que. A ver dónde está el pentacelactor. Aquí. Genial. Como si no saura que saurre. No, no. Pues eso. Vale. Ahorre refugios. Casualidad de una tormenta. Qué bien. Y los pentaceratos aquí. Se van a estresar. Porque. Aún no tienen. Aún. La población es demasiada. ¿Sabes? O sea. La hostia esto. A ver. Me trae a cantosaurus. Carta de tormenta. A ver si se revivo. Y quien se me ha muerto ahora. Ah. En el dominio de roderos. Genial. Bueno. Cuando pueda. Elimino su recinto. Aunque no sé si poner oro. No. Aunque no sé si poner oro. Dinosario. Ya veré. Pero bueno. Que no sea un torno. Que no sea un torno. Por favor. Lo peor es que estos se van a estresar aún más rápido por la venta de tormenta. Así que voy a sedarlos. No hay problema. Es una dificultad de primera. Me pongo pentagratos, tío. Igual mejor lo dejo. ¿Vale? Lo dejo estar. Saco el... Neutriacantosaurio. El dominio estaba ya de aquí. Ah, genial. Ya está tocando a los cojones el pentagratos. Y ahora necesito que el coche... Un buen científico es un buen observador. Eso queremos hacer ahora. Observa. Mantener el bienestar de los dinosaurios en niveles altos. Y minimizar la alteración de la comunidad. Lo de la ciencia no lo sé. Pero estás dando un buen espectáculo. ¿Alguna cosa se ha comido a otra? Y podemos predecir cuándo ocurrirá para vender entradas... A ver, que tu comida está ahí. Hijo mío, ¿por qué vas por aquí? ¿Te te culo? ¿Te tienes en vez? ¿Qué prefiere? ¿Hervívoros normales? ¿Qué leen por culo, tío? Confirmado. A ver, tú. Si te digo que te he hecho un mini recinto aquí, no entiendo cómo tú vas y no te quedas aquí. Tienes comida aquí, hijo mío, no seas cabezón. No nines. Transporte de activo en proceso. Iniciando tránsito de activo. Sí, voy a hacer una cosa. Creo que igual salen más rentables si lo pongo eléctrico. No se va a acercar a un dinosaurio. Joder, macho. No hay electricidad. Ah, qué bien. ¿Qué quitarte de ahí, machitos riceratos? Quiero quitarte demasiado cerca. ¿Qué quitarte de activo en proceso de activo en proceso de activo? Busca agua. Vete, quédate ahí, anda. Vale, ahora no puedo hacer gran cosa, ¿vale? Metidito pentaceratops. A ver, es que tengo que esperar unos minutos. Eléctrica. Joder, el apagón. Jolines, macho. Actúa ahora. Señoras y señores, con una medida de precaución por su seguridad en la provincia de la refugio más cercana. Uuuuuh, ufa. Gracias a mi madre. A ver, a ver. Venís y esto es nuevo. Que injusto el machito apagón. Vale. Va a empezar a pegarse contra la valla. Seguro. Y a ver si sobrevivo estos tres minutos. Cerramos los refugios. No me voy a llegar a quedarme sin pasto. Volviendo a base. Y curo a este. Y curo a este. Ya que estoy relleno las estes. Claro, como no está electrificado, ¿sabes? Venga, va, que ya queda poco. Unos 20 segundos. Pero no, tienen que estresarse y salir de la valla. Qué bien. Ok, igual si los dejo un rato. Espera un momento. 8, 7, 6, 5, 4. Venga, venga, venga. Igualmente cuenta que están juntos. Ya está, ¿no? Y ya estaría. Bueno, esta sería la misión. Mirad lo complicado que puede llegar a ser teniendo en cuenta los Pentaceratos. Que ya... Que tengo un poco de manía. Ole, ole. Has completado todas las misiones. Vamos. A ver si termina de hablar. Mientras hablan voy a hacer mi trabajo. Este lleva la atrofia y esta lleva la extinción. Hasta que alguien lo bastante listo como para ser sensato es lo bastante tonto como para instaurarlo. O en este caso, deshacerlo. Y se va a ver este también después porque no hacía. Bueno, me siento un poco confundida. Lo has conseguido. Has logrado todo lo que podías con la división de ciencia. Dudo que nuestra investigación vuelva a ser la misma jamás. No creí posible que hubiera alguien tan apasionado como yo con nuestro trabajo. Con los dinosaurios y su integración y explotación en el mundo moderno. No, este no. Has demostrado que me equivocaba. Vale. Y el coche no se ha metido. No hay muchos que puedan llegar a controlar su mundo. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estás. Cuando comenzaste este viaje, preveía que esto sería demasiado para ti. Lograr un control total de las islas. Y sobre todo, de los dinosaurios. Pero ahora, tal vez tengamos en ti a alguien capaz de hacer realidad el sueño de John Hammond. Un mundo con dinosaurios. ¿No sería algo grandioso? Quizá a través del caos este fuera el verdadero objetivo desde el principio. ¿Y quién, o más bien, qué podría haber predicho eso? Y bueno, con esto habremos terminado la campaña principal de Jurassic World Evolution. Que, como he dicho, esta misión iba a ser muy complicada. Vale, y a la vez un poco larga. Entonces, por eso habréis notado un par de cortes. Porque entre que tengo que incubar los dinosaurios, entre que no sé qué, pues al final, pues, lleva lo suyo, ¿no? Pero bueno, vamos a saltarnos los créditos. ¿Vale? Ensegue a los dinosaurios primero, porque es la marinera. Y voy a cerrar ya esto. ¿Vale? Y esto de aquí. Aunque técnicamente... Voy a... Sedar también a mi recantosauro después. Y sedar a los triceratops... Voy a hacer el otro. Voy a adaptar las tareas llenas. Ya sedalo. ¿Tan mal apuntar ya tienes? Tengo aplicado aquí los de este, ¿no? Sí, sí, vale. Debería apuntarlo bien. Tengo yo, vamos. Pero bueno, a ver... Creo que puedes hacer frente a este contrato. Al menos, repásalo. A ver, sustituyo estas... Por... De solo blindadas y no electrificadas. Porque aquí tengo como algo... Eh... Eh... Sin energía, entonces, pues... Mejor... Que... Esto... 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 Y creo que ya debería estar así bien. Creo que tenía un galenismo por algún lado también. Pero bueno. Mira, aquí está. Vamos a sedar al otro triceratops. Vale. Y... Y... Creo que aquí está el otro. Vale, y vamos vendiéndolos. Vale. A sedar... Entonces, he dado el... Aquí. A ver. Vendemos el meteacanthosaurus. Trasladamos los pentaceratops. Vale. Cuando venda los... Receratops, pues creo que los... Los pentaceratops tendrán... Su población bien. Vale. Y mientras esto se está haciendo. Vale. Eh... El... La siguiente... El siguiente vídeo que voy a empezar a hacer... Va a ser en... Este... Eh... En... En este de la isla muerta. Vale. Para así desbloquear... Empezar ya con... Las misiones de campaña de... Los secretos... Los secretos del doctor Wu. Vale. Así que... Vamos. Así que eso. Eso es lo que veréis en el siguiente vídeo. De oculario 4 evolución, al menos sí. Vale. Vamos a vender los 3 ceratops ya. Ahí estaba el otro. Vamos a vender los 3 ceratops. Recibido solicitud de recogida. Ah... El otro 3 ceratops. Vale. Tenemos 3 ceratops. Y... Vamos a llegar a los Galimimus. Está aquí. Debería estar aquí. Vale. Y... Bueno. Mientras estar haciendo esto. Creo que voy a despedir ya el vídeo. Porque si no. Se va a alargar bastante. Y no sé que me voy a acabar editándolo. ¿Vale? Así que. Bueno chicos. Aquí les dejo. Un semillante. Espero que les haya gustado mucho el vídeo. Like, comentar. Seguirá al profesor por mis redes sociales. En mi página. En mi canal de tutoriales. Que les dejaré siempre en la descripción. Y sin más desacción. Aquí les dejo. Un semillante. Y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Adiós.